Hola 10 de la mañana bueno 5 para las 10 y el sol apenas está presente aquí en el en el sitio encontré mi café pero está bueno es un latte con lechita que creo que mi problema aquí es un poco de leche y tiene un sabor muy bien bueno, lo que pasa es que yo no soy intolerante a la lactosa entonces siguen cerradas las billitas que Xochitl quería ver abiertas al ratito que pasa las encuentro abiertas mija saludos a la mija que ayer dijo mandame saludos como si fuera esto fue una transmisión no sé ahorita como que están caminando todos no sé si estén trabajando o caminando nada más pero vamos a poder ver algunos finlandeses caminando sus calles que ayer estaban desiertas no desiertas pero un poco transitadas todo comandaría y esos tres vikingos trabajadores que dios lo dice ahí bueno algo dice ahí allí venden cosas que se ven ricas semillitas así tipo cojitas para picar voy a alejar un poquito para ver la la pachada de stockbank ay me cae ya con el reloj que marca las vías entre sí las paradas de franvía los aquis lauris pauris perdus y todos todos se parecen bueno a viles me he visto mucho unos guanabi que estaban en tabastia pero la que escucho ahí está la rata miren el vino es que me veo raro porque voy a hablar la rata es que me veo raro detrás de la unidad de una casita, en el techo, ahí va, que bonita, que rebote, bueno, realmente lo que estoy tratando de hacer es repetir lo de ayer, pero con luz de sol, y al ratito a ver por donde andamos, para Marímeco, por donde andamos para enseñarles algo diferente, pero igual ahorita pueden ver algo del diseño, que es otra de las características de Helsinki, creo que el año pasado, ya el año pasado, la capital del diseño, declarada capital del diseño, muy merecidamente. La una de las personas, ¿qué es lo que se nos sumió en la palera del diseño? La palera de los 30 mil metros. La palera de los 30 mil metros. Y ya volteé la cámara para que no tenga que verlo verticano. Se aprecia un poquito más la imagen. ¿A qué huele el zinc? Humedad. Amar. Huele a amar. Sí. Ah bueno, no es la única que no puede abrir las fotos. Vamos a ver. Me voy a detener un poquito aquí para captar tan poquito la arquitectura. Me voy a detener un poquito. 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 Me voy a detener un poquito para escuchar. Me voy a detener un poquito. 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 en la noche se veía super impactante porque estaba iluminado de azul y el cielo negro se vea así, tétricamente bonito. Bueno, creo que me voy a quedar aquí un ratito y voy a cortar el video porque lo ideal es y voy a grabar máximo 15 minutos para poder subir todo en Netflix en YouTube. Bueno, creo que ya. A ver, a ratito que me encuentro. Bye, bye.